Con el objetivo de reducir accidentes automovilísticos, el municipio de Oaxaca de Juárez se ha dado a la tarea de implementar los operativos de alcoholímetro. Tan solo en lo que va del año se han ejecutado más de tres operativos en puntos estratégicos. De acuerdo con las autoridades responsables, en cada operativo son revisados cerca de 500 automóviles, de los cuales cada fin de semana se ha conseguido la detención de entre 10 a 15 personas en estado de ebriedad. Pues afortunadamente el operativo alcoholímetro va a ser de manera permanente. El mes de enero se tuvo la concientización a todas las personas que conducen vehículos de motor para que no conduzcan bajo los influjos del alcohol, va de por medio su vida. Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, mencionó que con dichos operativos se busca concientizar a las personas y adolescentes sobre el uso de bebidas embriagantes. Resaltó que cada día los índices de accidentes provocados por adolescentes en estado de ebriedad se han incrementado considerablemente. Mencionó que estos operativos serán implementados durante todo el año en puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas. Bueno, nosotros en un operativo alcoholímetro revisamos aproximadamente entre 400 a 450 y hasta 500 vehículos. Se les hace una pequeña entrevista, muchas veces ya de la entrevista resulta síntomas evidentes de que vienen en estado de ebriedad. De ahí se hace la prueba ya como tal de alcoholemia y sí puedo decirte que desafortunadamente tenemos por lo menos de 10 a 15 casos ya con positivo. Pero sí es importante concientizar a la juventud, concientizar a la gente en general que si manejan, si van a manejar un vehículo no tomen. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.